Bienvenidos una tarde más a las tertulias de CulturaMás en colaboración con Periodista Digital. Hoy contamos con Carlos Rubio. Buenas tardes. Buenas tardes. Carlos Rubio es un experto en la cultura japonesa, es doctor en lingüística aplicada, ha sido profesor en la Universidad de Tokio e incluso en otros centros también. Actualmente imparte literatura en la Casa de Asia en Madrid y además, entre otras cosas, colabora con la editorial Satori y es autor de varias obras sobre la historia y la literatura japonesa. Es decir, un gran divulgador de la cultura japonesa. Bueno, hacemos lo que podemos, ¿verdad? Bien, hoy vamos a hablar del Japón de Murakami. Es un ensayo que refleja dos dualidades, una dualidad que sería tanto la figura de Murakami como la propia tradición de Japón. Y a mí me gustaría empezar hablando de cuál fue la génesis del libro, que en la introducción se apunta ya. Es decir, a priori parece que Murakami, por sus obras, es un autor poco japonés, aunque luego sí que tiene un gran contenido. Efectivamente, Juan, sí. Yo creo que Murakami es de esos autores que no dejan indiferente a quien lo lee, ¿no? O bien mi experiencia, por lo menos, con los estudiantes que he tenido y que lo han leído ha sido esta. O suele gustar arrabiar o deja una especie de insatisfacción y a veces, fíjate, voy a decir hasta aversión. O sea, o se es antide Murakami o se es falántico Murakami. Y yo no estaba ni en un punto ni en otro al principio, pero tenía cierto desinterés por lo poco que había leído. Pero gracias a la visión de un editor, Pablo Álvarez, pues me convenció de que quizás Murakami, que tiene tantos seguidores en el mundo hisponablante, podía ser abordado desde el punto de vista de qué hay de japonés en él. Y yo cuando recibí esta propuesta me quedé un poco asombrado porque hasta entonces había oído decir, y era mi percepción también, de que Japón, de que Murakami es un autor muy occidentalizante en sus formas, ¿no? Sus personajes beben whisky, beben cerveza, oyen jazz, llevan pantalones, faltan las chicas o pantalones también, y se comporta como perfectos occidentales. Pero después de haberme hecho caso de esta propuesta del editor, me puse a pensar, a releer algunas obras, no las que yo leía al principio, y pues efectivamente descubrí que hay un Murakami 100% japonés debajo de esta fachada de occidentalización aparente, ¿no? Y fue lo que he hecho durante este año, y un poco más intenso, leer y releer sus obras para ver qué elementos japoneses había. Y he visto que los elementos son abrumadores. Desde luego nos apunta una serie de cuestiones básicas de la sociedad japonesa, que son una especie de aviso para navegantes. Por ejemplo, la superación del efecto kimono, esos elementos casi típicos o tópicos, ¿verdad?, de la cultura japonesa que ya se ha superado, y las disputas incluso actuales entre los pro-occidentales, o por lo menos estéticamente pro-occidentales, y los más tradicionalistas en Japón. De hecho, a Murakami en Japón a veces le acusan de eso, ¿no?, de un pro-occidental, al menos estéticamente. Sí, efectivamente, lo has expresado muy bien. La lejanía cultural de un país que es, para muchos, la quinta esencia del exotismo, como es Japón, tiene como efecto negativo de que no se aprecian planteamientos que no se reconozcan como típicamente japoneses. Si no hay queishas, si no hay samuráis, si no hay sushi, si no hay ceremonia del té, cerezos en flor y otras exquisiteces por el estilo, pues parece que uno no es japonés, ¿no? Y olvidamos que para los japoneses de hoy en día tan natural es tomarse una hamburguesa y beber cerveza como puede serlo para un español. Y los personajes de Murakami en este aspecto son japoneses, puro japoneses, aunque beban cerveza y oigan jazz. Pero por debajo de esos hábitos laten corazones, sensibilidades profundamente japonesas, como no podían ser de otra forma, ¿no? Y es lo que hemos intentado, es la tesis del libro, de que hay un Japón real en los personajes de Murakami, en los planteamientos, en sus costumbres y en todo, ¿no? Una doble visión que hace que el destino del libro sea una guía cultural del Japón actual, que también además resulta interesantísima por los detalles, muchas veces representativos de una profundidad de carácter, y la otra, ese Japón que hay en Murakami de forma lógica. En cuanto a la guía cultural, que me gustaría que habláramos en un primer momento de ella, es una guía también vital y geográfica. Los primeros capítulos del libro hacen referencia al carácter japonés marcado por la geografía, esa geografía física que puede llegar a sustituir a la historia. De hecho, me ha interesado muchísimo cómo los puntos cardinales son perspectivas desde las que se modifica todo. Por supuesto, yo creo que toda la perspectiva que adoptamos son reproducciones de nuestro corazón y nuestras inquietudes, ambiciones y frustraciones, y en el caso japonés no podía ser de otra forma. Es correcto lo que dices, el libro pretende ser una guía práctica dentro de lo que cabe, es decir, nos da un contexto cultural para apreciar mejor el Japón actual, y creo que la realidad menos cambiable de todas es la geográfica, es donde estamos, donde vivimos, la tierra que vemos, el paisaje que conocemos, y Japón tiene, aparte de tener un paisaje maravilloso, tiene también una trampa, y es de que el Japón de Murakami suele ser siempre el Japón urbano. Es cierto que hay incursiones al mundo rural, pero son de personajes urbanos, que reproducen comportamientos urbanos, pero hay un Japón, y yo lo advierto en la primera parte de la geografía, que yo llamo un uranijón, que es el Japón de atrás, el de la cintura para abajo, que no se ve habitualmente en las rutas turísticas, ni en los grandes centros de atracción, donde van los turistas, pero que está ahí y es real. Yo invito al lector de los libros a que si puede ir a Japón, que no desaproveche ocasión para internarse por senderos, no tienen que ser rurales, a veces están en el mismo Tokio, son calles accesorias pequeñas, casas de personas que lo compruebe, porque le servirá de complemento al Japón de Murakami. Ya que hemos entrado en ello, una segunda parte de esta charla, y algunas cosas retomaremos del Japón en general, es sobre cómo en la obra de Murakami encontramos a Japón, y una de ellas es precisamente lo que he comentado de las ciudades. Edo primero, Tokio después, ¿qué es en la obra de Murakami? Porque él es un urbanito en cuanto a su escritura. Sí, él es urbano, no es de Tokio, pero es urbano y vivió como universitario en Tokio, y la mayor parte de su vida la ha vivido en la ciudad de Tokio. Entonces reproduce planteamientos urbanos dentro de Tokio, el barrio de Shinjuku, yo lo destaco porque es el lugar donde se desarrollan muchos episodios de sus novelas, sobre todo la última, y es un punto de referencia importante. Shinjuku Nakano, pero como digo, dentro de Tokio hay, en Tokio conviven la aldea y la megalópolis, son oposiciones que están ahí, y Murakami a veces lo expresa también, si somos lectores atentos podemos ver detalles donde se percibe esta dualidad que es real, una dualidad, una de tantas que hay en el mundo cultural japonés. Y en cuanto a la cultura, que creo que es uno de los puntos fuertes de la cultura y la religión, la cultura japonesa, sobre todo en el sentido de las deidades, los kamis, que leyendo la obra, los kamis, no sé si es una licencia excesiva, pero a mí me recordan a veces esos espíritus hogareños o esos monstruos, a veces lejanamente a los dioses como los manes y los lares de la cultura más occidental, lejanamente, no sé si es un simil que se podría hacer, pero él impregna toda su escritura en varias obras de esos elementos míticos, él se hace eco del elemento mítico japonés y lo recoge como un arquetipo universal. Sí, sí, creo que lo has dicho bien, sí, yo creo que en Japón hay un aire, es decir, algo invisible, pero muy real, que los personajes respiran, que es la presencia de un elemento sobrenatural, pero a la vez inmediato, y los dioses sintoístas, que se llaman Kami, que son deidades innumerables y nunca excluyentes, y que están presentes no solamente en objetos, sino en actos y en personas, están ahí, y es una de las sombras que planean siempre sobre la realidad de la obra murakamiana. Y a mí me parece que una de las claves del éxito de Murakami a nivel internacional, el éxito arrollador, es esta confluencia de aspectos muy universales, un lenguaje muy inmediato, por ejemplo, la descripción de las comidas, de lo que los personajes hacen, las relaciones sexuales o emocionales que hay, en un lenguaje muy accesible, elementos de la cultura pop y todo esto, eso por un lado, y después esta sombra de lo sobrenatural que planea, estas nubes a veces amenazantes del inconsciente, de los sueños, que a veces se traducen en búsquedas obsesivas de los personajes, en pérdidas desagadoras, todo esto, ¿no? Entonces esta confluencia de dos mundos, el de arriba y el de abajo, es lo que para mí he descubierto que es una clave murakamiana, creo que muy atractiva. Sí, desde luego, si la literatura no debe recoger todo eso que tiene el ser humano, la naturaleza del ser humano, en la literatura de Murakami se recogen esos elementos. Sí, 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 yo creo que sí, en los personajes... Claro, cuando uno conoce un poco de literatura japonesa, las obras clásicas, las obras de la mitología, ve que los mitos a los que ha saludado antes están presentes de forma indirecta en muchos temas murakamianos, ¿no? Por eso, yo al releer a Murakami con esta perspectiva de la literatura clásica japonesa y de mi vivencia del Japón, tal como lo yo viví en los años 80, pues rápidamente los ojos se me abrieron de par en par, y si es que aquí está Japón, o sea, en un autor que pasa por muy occidental, un autor que dentro de Japón no es muy valorado en algunos sectores, de la crítica tradicional, porque da la espada a la cultura tradicional, aquí hay un Japón imponente debajo de esta fachada, ¿no? Y la religión dentro de un elemento más cultural es otro de los conceptos que Murakami recoge, estoy pensando en 1000Q84, y cómo él habla sobre las diferencias de los grupos religiosos, que, por ejemplo, se descubre en la obra, que yo no lo sabía, que Japón es un hervidero de tendencias religiosas, incluso en la actualidad, hay muchísimas diferentes. Sí, es verdad, en los últimos 20 años, investigo un poquito ahora, ya más o menos me llegaban noticias, pero lo comprobé, y en los últimos 20 años es un mundo en ebullición de movimientos religiosos que a veces fenecen con la rapidez con que surgen, ¿no? Pero que están ahí, y en esta obra que has mencionado, efectivamente se ve la trayectoria de una de ellas, ¿no? También que a veces con implicaciones un poco negativas, recordemos uno de los móviles que a Murakami le hicieron abandonar Estados Unidos e irse a Japón, fue aquel ataque terrorista de la secta Aung Shinkyo, contra el metro, contra los que... Con gas, con gas, sedín, ¿no? Hay algunas organizaciones religiosas que tienen una actuación muy turbia, por no decir criminal, como esta, ¿no? Y yo creo que estos acontecimientos a Murakami tal vez le hicieron pensar y dar un contenido de este grupo, un grupo religioso, llamado La Vanguardia en esta obra, ¿no? A su obra, ¿no? Hay una hibridación a lo largo de toda la obra, de todo el ensayo. Además de estos dos conceptos que decíamos, yo no sé si es por el carácter pedagógico o docente, creo que hay una clarísima función de enseñar. Es decir, a la vez que se van recogiendo esos conceptos que están en las obras de Murakami, se va exponiendo el Japón actual, se va exponiendo de forma profunda, pero a la vez didáctica, porque un neófito se entrará perfectamente y acabará entendiendo incluso conceptos bastante complejos. Hay momentos incluso en los que se habla del propio concepto japonés. Yo pensaba antes con la geografía, el ma, ¿no? El espacio y el tiempo que se funden, incluso parece representar en el teatro. Hay una intención claramente didáctica en la obra. Bueno, yo no lo puedo evitar, soy profesor, todavía he sido profesor, ¿no? Y creo que no voy a ser otra cosa más que profesor, ¿no? Cuando me aburro de ese profesor, escribo, ¿no? Y entonces, claro, como escribo, como profesor, pues pretendo ser claro y accesible al público que tengo en mente. Y el público que tengo en mente es el público que lea Murakami, ¿no? Entonces uso el lenguaje de Murakami para expresar conceptos fáciles y a veces a costa de rigor. Los divulgadores perdemos rigor muchas veces, ¿no? Esa actitud en las definiciones, pero prefiero esa pérdida, tanto como las de Murakami, a cambio de llegar a un público amplio de lectores, ¿no? Y otro concepto que se trata también muy claramente y que puede acercar a la gente es el de la espiritualidad, pero en este caso el Zen. Y hay un capítulo concreto que a mí me ha interesado mucho, que es cuando se habla del Zen, de ese vacío, de una nube que flota en el cielo, ¿no? Como un elemento de explicación. Y esto, yo he leído esta obra y lo he identificado, lo relacionado con de qué hablo cuando hablo y correr, ¿no? El Zen en la carrera, como una forma de hacerse consciente de uno mismo. Y creo, recordando lo que él decía allí, que él lo encontró también de esta manera, ¿no? Se encontró con la carrera después de... Dejó de ser de regentar el bar, se dedicó a escribir, entonces necesitaba hacer ejercicio, empezó a hacer ejercicio físico y se encontró con esta forma de Zen, digamos, cotidiana. Sí, yo justamente el capítulo que dedico al Zen en Murakami lo encabezo con esta frase de Murakami, de este libro que has mencionado, ¿no? Cuando corro, simplemente corro, ¿no? O sea, lo que hago, lo hago. Y cuando tengo hambre, como, y cuando tengo sueño, cuando tengo sueño, duermo, ¿no? Es decir, la concentración absoluta en lo que hago, sin buscar causas, sin buscar consecuencias. Esto es muy... Es profundamente Zen, sí. Yo creo que Murakami, sus personajes, me parece que son muy... Es fácil decir que es muy Zen en Occidente, ¿no? Porque todo lo que... Es otra vez ser víctima del japonismo y del efecto kimono, pero me parece que sí que es real, ¿no? El Zen está muy presente en muchos comportamientos de Murakami, ¿no? Y esta doble visión, ¿no? De ver las cosas no como objetos, sino sentir que los objetos también nos ven, ¿no? O sea, yo veo la montaña, y sé que es montaña, pero es que yo soy lo que la montaña me ve. O sea, la montaña me ve a mí, yo veo la montaña. ¿Con qué autoridad tengo yo? Yo, sujeto, decir que eso es montaña. La misma que la montaña tiene para decirme que ella soy, que yo soy una persona, ¿no? Entonces, esta doble perspectiva, esta relatividad de la percepción sujeto-objeto, también es muy budista y muy del Zen. Y en Occidente no lo tenemos así, ¿verdad? Murakami la plantean muchas obras. Resulta dos cuestiones claves. Una, ¿cómo se percibe en Occidente no solo el Zen, sino estos planteamientos vitales? Porque a veces chocan o incluso enfrentan con planteamientos muy occidentales. Estoy pensando en el cristianismo, que de hecho hay un momento dado en el que se habla del cristianismo, de cómo desde 1873 se permite el culto en Japón y cómo un grupo lo adopta y además adquiere su proselitismo y lo utiliza. Y cómo las mentalidades son tan diferentes, ¿verdad? Muy diferentes, sí. En Japón ha habido un gran cambio, ¿no? Por supuesto, desde esa fecha y un poco antes, ¿no? En aproximarse a nuestra forma de pensar, ¿no? Más que nosotros en aproximarnos al punto de vista de ellos. Nosotros estamos un poquito limitados, bueno, limitados, ¿no? Vamos a llamarlo así, por la forma, por este extraño maridaje que es monoteísmo cristiano y filosofía grecolatina. Entonces pensamos siempre en términos de dualidades y de sujeto-objeto y desde la identidad del yo vemos el mundo, ¿no? Y el punto de vista japonés es muy diferente, ¿no? Es muy diferente y Murakami lo refleja esto, sí. Sí, hay una colisión de valores, pero esto lo hace más atractivo, ¿no? Sí, desde luego. Y en cuanto al zen, también me gustaría saber si el zen se puede aplicar a cualquier cosa porque sé que es un experto en kyudu, en el arco y que esto también se puede entender como una actividad zen. Bueno, no soy experto, ¿eh? Soy un aficionado más, además bastante muy poco aplicado porque hace 28 años que practico y todavía no he subido del tercer dan, ¿no? Lo cual es como... o sea que no, soy un poco... Pero bueno, me gusta el tiro al arco japonés y sí, reconozco que tiene mucho de la... De hecho, yo lo aprendí en Japón en un monasterio, en un templo budista zen, en Kamakura, ¿no? Cerca de donde yo vivía. Han llamado al kyudo... Kyudo es la palabra japonesa para tiro al arco japonés, ¿no? Lo han llamado el zen de pie, ¿no? Porque tiramos a un blanco a 28 metros pensando no en dar en el blanco con la flecha sino en quitarnos el deseo de dar, ¿no? Es decir, concentrarnos en la forma, ¿no? En la belleza y en vaciar el corazón, ¿no? Es el objetivo en el kyudo, ¿no? También hay que dar la flecha si se puede pero primero viene el otro, ¿no? Y eso es muy del zen también. Había leído aquí precisamente que hay un elemento que son las flechas vivas y las flechas muertas dependiendo de la intención, no del resultado, ¿no? Que es efectivamente esto que... Estoy asombrado jugando lo bien que has leído el libro y como has asimilado, ¿eh? Es que hay un plan con fechas y todo, ¿no? Efectivamente, así es en esa... Se habla de... Es una metáfora del kyudo decimos hay que tirar con inocencia si tiras queriendo dar, tiras sin inocencia entonces es una flecha muerta aunque des en el blanco y cuando te examinas y te examinan maestros japoneses te suspenden porque rápidamente lo perciben en tu gesto, en tus párpados en tu expresión, en la tensión de los hombres perciben tu inocencia o tu perversidad Muy bien, Carlos, pues muchísimas gracias por esta charla ha sido muy interesante yo les recomiendo a todos El Japón de Murakami es una obra como ven profunda, didáctica y con la que aprenderán mucho Muchísimas gracias Gracias a vosotros, un placer Les pedimos aquí la tertulia